Del guachicoleo al guachiperreo. Ahora en la gasolinera le van a rellenar el tanque hasta que se lo revienten. Imagínese usted lo horrible que debe ser vivir en el primer mundo y no saber hacer tortillas. Demostramos esta cruel realidad. Ya, mamá. ¡Juan, tú no le pones a la madre! Y si su esposa lo ha acusado de ser demasiado rápido, no se estrese, porque hoy les voy a enseñar cómo se hace un buen rapidito. Uy, pero qué rico, Ale. ¡Labroso! ¡Qué bien, pues, rico! Y Latin Lover descubre una terrible realidad. Los luchadores son unos borrachos, drogadictos y parranderos y tañeros. Y antes de tocar, escucho que está la fiesta toda. La música, mujeres. Porque si la noticia fuera un zoológico, nosotros somos sus mandriles. Esto es que importa. Bienvenidos. ¿Qué pasó, mi mandrilla y Mico? Buenas noches. ¿Cómo están, querido público? Si usted cree que ir a cargar gasolina y hacer fila en la gasolina es un suplicio, es porque no conoce esta estación de bombeo en donde hacer fila es un verdadero placer. Mira nomás qué bonito. ¿A poco nos antoja llegar con su moto a cargar gasolina aquí? ¿Qué ojo? Sí, te llenan el tanque y te llenan el ojo. ¿Qué tal lo mueve? Servicio completo en la estación de bombeo. ¿Sabes qué? Intuyo... Intuyo que a ella le gusta la gasolina. Sí, sí le gusta. Dalma gasolina. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Va a provocar accidentes. Se va a incendiar el tanque. Deja tú eso, se le puede chorrear la manguera y llenársele los pantalones de gasolina. Y eso es muy peligroso. Ahí está el señor. Esa mujer también podría estar ahí para distraer a los clientes para que no te den litros de al litro en lo que estás ahí viendo a la señora bailar. Te están transando con la gas. Eso te lo hacen en las carnicerías, ¿eh? ¿A poco no a ti? Luego te dan menos chorizo del que pides, Eduardo. Sí, es horrible. Es que me distraigo viendo al señor carnicero. Es el señor carnicero. Es el señor carnicero. Es el señor carnicero. Por cierto, el tipo de la moto tiene 200 litros ya en su casa, pero va a media hora, cada media hora que le llenen el tanque. Sí. A mí se me hace que también podría trabajar esta señorita para el gobierno federal y está ahí para distraerte del alza en los precios de la gasolina, que sí es real. Eso no es cierto. La gasolina no ha subido en términos reales y lo sabes. Ah, ¿no? No. Sí ha subido, ¿cómo no? No. La gasolina tiene libre flotación. Va a ver gasolinazos hasta que el precio te llegue acá, a mí la fila. Mira, si quieres ver gasolinazos, espérate al siguiente sexenio. Y tú que no crees en la 4T, mi querida, está acá. Con esto igual y sí se anda salvando Pemex, ¿no? Exacto. Pero yo sí andaba buscando petróleo ahí, la verdad. Pero bueno. Tengo una mejor opción. Si usted es dama y prefiera los hombres, o no es dama y también prefiera los caballeros, aquí está la opción. Mira, está acá. ¡Ah, está bien! ¿Qué tal? O sea, mejor que la otra sí baila, ¿no? No lo podrá negar. Baila muy bien. Baila muy bien, ¿eh? Se mueve mejor y todo, ¿no? Sí se mueve bien. Muy apretadito. ¿Sabes por qué baila así? ¿Por qué? Porque una vez se le salieron las tripas ahí enfrente de los chistes. Muy feo. Por eso baila así. Y este señor se vistió más acorde, ¿no? Trae su uniforme de Pemex y dicen que abajo esconde un manguerón. ¡Ah! Sí. Y de hecho, cuando no le está usando, se la cuelga en la oreja. O sea, así de grueso está. Y al final del show, si te quedas todo el día en la gasolinera, al final salen los mecánicos por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás le salen de la gasolinera así. ¡Qué horror! Además, si se lo pides bonito hasta te cheque el aceite, güey. Sí. Si se lo pides bonito. Te limpia la bayoneta así, mira. Y si usted creía que el ladrón más tonto del mundo se encontraba en la cárcel o en el PRI o en el PRD o en Morena o en cualquier partido, déjeme decirle que no. Se encuentra libre trabajando arduamente en vender lo robado con una dedicación. Cheque usted al amo del cinismo y el descaro. Chequele, mami. Métale la mano como al marido, jefa. Que no le dé pena comprar robado a total puesto y en la pachanga ya ni se nota, mamita. Es robadito, pero no clonadito, mami. Y si no le compra al marido, tráigase al amante, mami. Ya sabe que se le compra hasta de a doble, ¿eh? Recuerde que aquí es como en el hotel, mamita. Es llegando y es cogiendo. Es desapareciendo toda la p*** evidencia antes de que llegue el operativo, mami. ¡No, no! ¡Qué barbaridad, güey! Pero sí me dio risa. ¡Qué poeta! Yo me imagino que cuando le compras cosas también te da factura. ¡Claro! O sea, robadas, ¿no? De esas torturas falsas, pero te da factura el güey. ¡Qué horror! Bueno, pues dirán lo que quieran, que es inmoral, que es indecente, pero te fijaste, Gatell, trae cubrebocas. ¡Exacto! Oye, a ver, una pregunta. ¿Dónde está la policía? ¿Por qué no arrestan a ese güey que está diciendo que todo lo que tiene ahí es robado? Güey, con esos precios la policía ya es cliente. Oye, cliente o proveedor, ¿quién sabe? Pero bueno, ese tiene que ser el ladrón más cínico del mundo, me cae. No hay duda. No estoy seguro, ¿eh? Yo soy de uno que tiene como 23 casas. ¡Ah! El que quema pastizales. Ya, ya, ya. Chuchú. ¿Tú sabes que este güey que vende esas cosas de pilón te agrega un litro de gasolina que recién acaba de ordeñar de tu propio coche ahí en el estacionamiento? Ese sí. Mira, comprar robado yo sé que está mal, pero dejar pasar una oferta es un crimen, ¿no? No, muy mal. Ahora, la neta, yo espero que la yumbina que le compré el otro día en ese tianguis no se robaba, güey. O sea, espero. Pero bueno, sin duda, el TLC, que ahora se llama el Telecam, ha derribado las fronteras de tal manera que las güeritas de otros lares ya están por hacer mejores tortugas que cualquier mexicana. Cheque usted a esta jovencita canadiense y vea cómo prepara las tortillas. Es una cosa extraña. ¿Podrá una gringa saber usar la prensa para hacer tortillas? Vamos a descubrirlo. Soy canadiense. Es lo mismo. Es lo mismo. Primer paso, encontrar dónde poner la tortilla. Este lado es un curry, entonces no. Pero ahí hay un círculo, entonces sí. Lo pones así y usas el bracito para que no se mueve. Luego pones tu masa allá en el círculo. ¿Tu masa allá? Pones eso para que no se pegue. Así. Pones la masa y lo aplastas. Y está escrito Made in Mexico, entonces va a estar escrito Hecho en México. No, no. Está haciendo un pambazo. Sí. Una arepa. Made in Mexico. Gracias. Oye, pero hará de esos pambazos de los que se les asoma la lechuga, de esos que se superantojan. No sé. Pero bueno, también cree que el molcajete se usa para moler pastillas y después inhalarlas. Y sí es cierto, para eso sirve el molcajete también. Sí. Yo te vi molcajetear unas cosas en los 90. Sí, 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 sí. Pero déjenla, esta chavita apenas está experimentando. Para eso se da, para ver si te gusta hacer tortillas o no. Ya se definirá, a lo mejor más adelante. No tiene por qué saber. O sea, es canadiense. Exacto. Es como si a nosotros los mexicanos nos pusieran a hacer un sistema de salud que funcione o algo así, ¿no? O sea, es imposible. Sí, está muy cañón. Es que puede. Pero hay personas que sí saben usar este antiguo, aunque ya ha modernizado tortillero o máquina de usar tortillas. Vean esto. ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo? Exprimiendo limones, güey. Es el tortillero multiusos. ¿Va a hacer una michelada? Pues, mira, ahí está. ¡Qué bárbaro! Oye, y con eso también exprime los camotes. Me dicen, pero bueno, si vamos a esa, eso también sirve para romper huevos. O sea, si le aprietas con fuerza y rápido, también. Sin duda. Pues bien dice el dicho, ¿no? Si es estúpido, pero funciona, no es tan estúpido. ¿Verdad? ¿Verdad, bronco? ¿Verdad? Exacto. Ahora, yo la verdad creo que esta chava es más bien familiar de los que están construyendo la refinería de Dos Bocas porque les está saliendo, mira, chula de bonita. Bueno, y ahora vamos a un rapidín. ¿Quién rapidín? Adelante, Sofía, Primeras Torres. Así es, estas son todas las noticias que usted no conocía, pero necesita saber. Así, el rapidín, amigo. Oiga, y si usted cree que tener un estómago con el escape flojo es complicado, checa a esta mana aquí que trae una moto en la risa. Mira. La voz de hombre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Su risa? ¿Por qué? ¿Qué es eso? No, bueno, es que eso es lo que pasa cuando comes hamburguesa de dinosaurio. Un chiste bonito ahí de vez en cuando. También hace ese ruido, por supuesto, durante el orgasmo, lo cual es súper excitante para su novio porque le encantan las motos. Y si a usted le dan miedo los piquetes, qué triste vida debe de tener con lo ricos que son. Pero chequen nada más cómo reacciona este hombre bragao. Tienen que demostrar que son valientes, Luisito. ¿Dónde nos dejan? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Háganle la rada como los camayos. Ay, ay, ay. Ay, mamá. Póngala, póngala. Ay, 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 ay. Ay, 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 me duele. Ay, 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 ay. Ay, ay, por favor, que no se haga. Se rumora que su compadre le ha dado piquetes más grandes y hasta pide dosis doble. Ay, sí. Pero se fue muy feliz porque luego le dieron su paletita y pa' que chupe. Fue un niño muy bien portado. Oye, pero, ¿qué va a hacer cuando le toque ponerse la vacuna contra el COVID? ¿Se imagina nada más? Sí. Bueno, no, lo bueno es que tiene todavía algunos años para irse preparando. Pero si a usted le cuesta un poquito de trabajo estacionarse, no se sienta mal nunca, jamás. Sencillamente, no hay manera que lo haga tan mal como esta siguiente persona. Miren aquí. ¿Eh? No, no, no. No, espérate. Ahora, para el otro lado. Ay. Cuidado con los motociclistas. Viene, 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 viene. Ahí ya, en reversa. Ya, ya lo va a lograr. Ya, ya lo va a lograr, ya. Ya atropellar a alguien, ya lo va a lograr. Ay, lo estoy ayudando. Ya está, mira, está. Ya lo va a meter. Ahora sí, ya. Ahí está, ya casi. Ahí quedó, ahí quedó, bravo. Muy bien. Pero que hizo mal, estás mintiendo. Ahí está. Ahí está, ya. Listo. Esta fue la última vez que le prestaron el coche a Helen Keller. Y bueno, los civistas, y vámonos a los deportes con Gavira. Oigan, el famoso luchador Víctor Manuel Reséndez. ¿Quién? ¿Quién es ese? ¿Quién? Bueno, Latin Lover, pues. Sí sabe, sí lo conoce. Latin Lover. Latin Lover, me cae todo dar. Pues revela uno de los mayores secretos de la lucha libre. Que es falsa, que es un circo y es una pantomima y una payasada. Sí, pero no. Pero bueno, no se refiere a que están arregladas ni a lo que sufren debido a la constante fricción de la licra en su niés. Sino como de otras cosas. Vean. Yo conozco muchos luchadores y eso sí no voy a decir nombres, pero sí voy a decir lo que se vive a veces en los vestidores y que muchos promotores lo aceptan, que la comisión de box y lucha también lo acepta. Hay veces luchadores que en el vestidor están tomando. ¡Eh! ¡No! Y no solo en la su vida sino también en el compañero. Hay luchadores que en lugar de irse a atender después de una lesión, después de una función, se van a agarrar la jarra. ¡No! Hay luchadores que me han dicho latimos al gimnasio mañana cuando nos estamos despidiendo cada quien para su cuarto hotel. Sí, sí, hermanos, vamos al gimnasio. No seas gacho, háblame para ir contigo. Y les hablo y no contestan, les hablo y no contestan. Digo, bueno, me tomo mi proteína, paso por su habitación, les toco y espero a que salgan para irnos juntos. Y antes de tocar escucho que está la fiesta todo. ¿Cómo? La música, mujeres, el vicio. ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, rápidamente, Gabriela. ¿Quién es el vicio? La que me dijo que no iba a decir nombres. ¿Qué luchador es ese? El vicio. ¿Quién es el vicio? Después te lo presento, después te lo presento, ¿eh? ¡Oh, en latín! Por favor. ¡Qué rajón, la neta! ¿No aguantas nada? ¿Eres latín lover o latín nana de los demás luchadores? ¡Exacto! A ver, a ver, hombres a los que le gustan las mujeres y las fiestas, ¡qué bueno que los denunciaste, Latin! Muy bien, hiciste muy bien. Bueno, de hecho, fue la última vez que le dije a Latin que yo iba con él al gimnasio. ¡Chismoso! ¡Chillón, rajón! Es que se rumora que cada vez que Latin cuenta un chisme le crece una nalga. ¡Ah! ¡Hace años! ¡Correcto! Mira, mira, ustedes ven a un ex luchador chismoso, yo veo al sucesor de Sergio Mayer. O a ver, Afer, dígame quién tiene mejor trasero porque lo quiero ver. ¡Pompiluki! ¡Pompiluki, sin duda! Lo tenemos trabajando aquí. Sí. Ahora, sin duda, yo jamás haría lo que hace Latin Lover. O sea, eso de mover las nalgas como payasito de crucero sin globos solo lo puede hacer él. Yo no puedo, yo jamás lo haría, no tengo las nalgas. Aquí, por lo menos. Bueno, gracias, Gaby. Y ahora, miren lo que tenemos para ustedes. Oigan, qué barbaridad, un programa familiar que pasa a tempranas horas de la noche se la ha pasado albureándolos a ustedes, querido público. ¿Qué? Se imagina nada más. Los alburean con su muy culinario arte y les digo de qué programa se trata al regresar a qué importa. En mi restaurante estarías en la puerta, o sea, en este mismo instante. Está bien. No, está bien, cállate. Yo también quiero hablar. Cállate. Llegó nuestra Sofía Rivera Torres. Gracias. Y si ustedes de los que piensan que los programas de cocina son familiares e inocentes, que no se maneja el lenguaje vulgar y corriente, se equivoca. Miren nada más cómo se llevan en el programa Mamaster Chef. ¿Qué? ¿Qué? Un poquito de platanito frito. Quisiera que si puede tomar el platanito para conjugarlo con el... A ver, lo busco. Ahí está. Aquí está. Ya se sumió. Ya lo vi. Es que me dijo a Elche Ferrer que le dejara ir la mitad del plátano a la preparación y la otra mitad. Sí, sí, sí. Ok. Sin albur, ¿verdad? Sí, no, sin albur. Ay, ¿y la otra mitad dónde quedó la otra mitad de la que le dejaron ir a Che? Oye, a ver, ustedes también notaron eso que dijo cuando lo probó. Vamos a conjugar el plátano. ¿Cómo se conjuga? Yo plátano, ustedes plátano, ustedes platanarán, nosotros platanamos, no entiendo nada, nada. Sí, me gusta. No sé qué significa, pero lo voy a usar. Además, ¿por qué nada más la mitad? O sea, es muy difícil dejar ir nada más la mitad. O sea, se va todo. Y se agradece generalmente, ¿no? ¿Por qué la mitad? Pero mira, lo que sí es que ya entiendo por qué Origel pidió ser juez de Masterchef México. Y también, también, ahora entiendo por qué Alejandro Fernández nunca pudo ser chef. ¿Por qué? Porque se comía todos los ingredientes antes de cocinarlos. Crudo. Se lo echaba, miren nada más. Me gustó. Fue un homenaje al chef Hornica. Saludos, mi chef. ¿Y el chef Oropesa qué onda? Él me cae bien. El chef Oropesa no alburea, él es muy correcto. A él nomás le gusta usar el chile pasilla, cada que puede. Usamos el chile pasilla, señora. Usamos el chile pasilla, cómo no. Y se le da una sonrisota. Por cierto, chef Oropesa, te recuerdo que el plátano sabe mejor en barras de calabaza. De hecho. No le cambien porque regresando del corte tenemos un final que lo va a poner feliz. Volvemos. Bueno, no hay cosa más hermosa que ver a una mujer bella en su hábitat natural. Miren. Dale. Sirena. Sirena. Qué obviveniente modelo, ¿no? El fotógrafo le gritó agua, agua, al agua. Oye, hablando de aguas, nos tiramos al agua ahorita mismo, ¿verdad? Nos tiramos. Salud, feliz puente. Salud. 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 Salud.